Al día de la fecha tenemos de las 10 camas disponibles en UTI COVID, 6 camas ocupadas, 4 de ellas con asistencia respiratoria mecánica. En lo que es clínica COVID, tenemos 8 camas ocupadas de las 15 disponibles y en lo que es la totalidad de camas del hospital que incluye la internación común, un 66% de ocupación. Es decir, lo que siempre te manifiesto, normalmente estamos entre un 60% y un 70%, mayormente 75%, no nos movemos de esos porcentajes y ante la eventualidad que se pueda llegar a ocupar mayor cantidad de camas por la situación dinámica, tanto de COVID como del resto de la demanda, tenemos siempre instaurado y aceitado todo lo que es el sistema de derivación a nivel de red sanitaria o bien de las clínicas privadas acá de la ciudad. Nosotros estamos en un amesetamiento que se viene manteniendo hace bastante tiempo e incluso con una leve disminución de casos. Esto es siempre repetir lo mismo, es una situación dinámica, estamos en época de vacaciones en que a veces el tema de viajeros, tanto que ingresan como que egresan de la provincia, pueden ser potenciales infectados, ¿no es cierto? Y estamos siempre atentos a eso, por eso mantenemos todas las postas, más allá de que la demanda en dichas postas ha disminuido en relación a lo que fue el momento de las dos primeras semanas de apertura. Esa lectura es a mayor demanda, es indudablemente personas con mayor cantidad de síntomas, ¿no es cierto? Al disminuir no quiere decir que tenga sentido levantar las postas, al contrario, es justamente la idea, mantener las postas porque es un termómetro que a nosotros nos dice, de acuerdo a la demanda, eventualmente cómo vemos la situación social. Al comienzo, para que vos te des una idea, cuando te digo que teníamos una demanda importante, aproximadamente teníamos de 170 a 175 hisopados entre 28 y 32 positivos. Al disminuir la demanda, obviamente también han disminuido la cantidad de casos positivos, pero mantenemos más o menos el mismo porcentaje de positivos en relación a los testeados.